El juez atento. Arrancan las competidoras de la séptima competencia del programa. La partida es mala para el 5, Smiling Speedy se queda en el último lugar. Salta, analiza, toma la punta, ataca por el centro, Pente One se acomoda en el segundo lugar. En el tercero viene apareciendo Golden Star Lady. Luego trata de movilizarse por dentro la igua Hey Wilma junto a la número 7, la igua Iron Rocket. Luego viene quedándose por el centro Perfect Story, mientras que la número 5, Smiling Speedy, está en la última colocación, analiza con Azahel Espinosa hasta adelante, trae ventaja de un cuerpo sobre Pente One que está en el segundo lugar. En el tercero intenta meterse Golden Star Lady, en el cuarto por dentro Hey Wilma. En 22-12 el parcial para los primeros 400 metros, al quinto intenta movilizarse la número 5, Smiling Speedy. Luego intenta meterse en la pelea por la parte de Estela, la igua Iron Rocket, mientras que el 6 Perfect Story se quedó en la última colocación. Ingresan ya a la recta final de Golden Gay Field, analiza, crecida en punta, ataca para el segundo, la yegua Pente One por el centro. En el tercero intenta meterse en la pelea, la número 6 Perfect Story, pero está crecida, analiza la número 1, la yegua Pupila de Milton Pineda con Azahel Espinosa y no puede perderles, va a ganar analiza, ganó analiza. Segundo Perfect Story, tercero por el 4 Golden Star Lady, cuarto para Smiling Speedy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!